Tiempo sin vernos, tiempo sin estar juntos, con un grupo de amigos y amigas. Hace rato que queríamos juntarnos a conversar. Están pasando muchas cosas hoy día, están pasando muchas cosas en Puerto Montt, están pasando muchas cosas en el país. Y qué mejor que hacerlo, que en este lugar nos invitaron a La Picada del Capitán, Constitución 244, y hemos llegado hoy día hasta acá, está lloviendo, hace frío, pero siempre fue un momento para poder juntarnos y conversar, ¿o no? Siempre fue un momento, independiente de la lluvia, estamos acostumbrados, ¿no? Acá en el sur de Chile. Oye, a propósito de mojado. Cuéntame, por tuyo. ¿Cachaste las noticias? ¿Cuáles? Subiste noticias, has visto, está la contingencia, está todo calentito. Ha pasado de todo. Hay un proceso que está aquí hoy día, en boga. ¿Cachaste? Está pasando hace poquito. Hay un alcalde que está formalizado y está en presión preventiva. Tan complicados los alcaldes. Hay gente aquí en Puerto Montt, hay algunos personajes que andan en la misma, y otros que están en la mira. Mira, ¿qué crees tú? ¿Habrá alguien que hoy día quiera tomar el peso, sentarse en esa silla caliente del señor alcaldicio, acá en Puerto Montt? Siempre hay gente, y por supuesto que yo conozco uno que tiene todas las ganas de asumir ese rol. Que pase, Rodrigo Buenrai. Mucho gusto. Igualmente. Bien, Lucho. ¿Cómo está, compadre? Un gusto conocerlo, pues. Bienvenido a nuestra casa, La Picada del Capitán. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, pues, qué bueno tener lugar de conversación aquí a nivel local, en la cual podamos conversar diferentes temáticas que afectan nuestra ciudad, las problemáticas, las necesidades. Creo que siempre es bueno tener instancias, y sobre todo locales, en las cuales podemos conversar. Oye, Rodrigo, bueno, tú eres abogado de profesión, eres puertomontino. Cuéntanos un poquito de ti, de tu familia, un poco más de... ¿Quién es Rodrigo Buenrai? Bueno, efectivamente, yo nací en Puerto Montt, hace hartos años atrás ya. Mi abuela puso uno de los primeros negocios locales aquí en Callebara, que se llama El Copihue Rojo, que se caracterizaba principalmente porque vendía lana y calzoncillos de lana, calzoncillos cortos y largos de lana, donde muchos puertomontinos usaron calzoncillos de lana, el cual me incluyo. Así que, bien impregnado ahí de lo que es el comercio local, lo que es Portomont, lo que era Portomont los años, cierto, 80, y cómo ha ido cambiando poblativamente. Y queríamos saber, ¿para qué lado va usted? ¿Le guste? Porque no sé si va a ser alcalde o va a ser gobernador de acá, de la región. Bueno, a mí el año pasado, mi partido, que es la Revolución Nacional, me pidió renunciar al cargo que yo tenía, que era de consejero regional, justamente para poder ser una opción, ya sea a la alcaldía de Portomont o a la gobernación regional. Y mi querer, mi sentir, es efectivamente ser candidato a alcalde, porque yo tengo una historia con Portomont, soy portomontino. ¿Has sido concejal? He sido concejal, bueno, fui consejero regional también, seré mi endurbanismo. Fui candidato también alcalde por Portomont y creo que, y tengo la condición absoluta de que Portomont tiene un tremendo potencial y que efectivamente hay mucho por hacer y en ese sentido, y por eso siempre digo, mi querer, cuando uno le pregunta al corazón, ¿cierto?, qué es lo que quiere hacer, es convertirme en alcalde de Portomont. Pero uno también pertenece a un partido político, a un conglomerado político y frente a eso se requiere también una decisión que se llama encomunada. Hoy es Rodrigo, y en esa misma, con la norma, conversábamos hace 30 segundos atrás y hablábamos, yo le mencionaba, el sillón, ese sillón caliente que hoy día es casi cualquier sillón alcaldicio de las ciudades. Portomont está hoy día en tela de juicio, las alcaldías están... Siendo profundamente cuestionadas. Cuestionadas y en particular la de Portomont. ¿Cuál crees tú que puede ser un problema más profundo dentro de la misma alcaldía? Sí, mira, yo creo que efectivamente las alcaldías están cuestionadas de manera transversal, tanto izquierda como derecha y centro, y por lo tanto lo que hoy en día lo primero que exige la ciudadanía es transparencia y hacer las cosas de manera diferente. O sea, yo creo que hoy en día, y yo siempre lo he dicho, no se pueden prometer muchas cosas para Portomont, yo creo que cuando uno está en la política uno tiene que ser súper responsable y esa responsabilidad empieza por no jugar con la ilusión que tienen los vecinos y vecinas. Porque cuando empezamos periodo eleccionario empieza la lista de supermercados y se promete de todo. Entonces, lo que yo siempre digo es que uno no puede primero prometer de todo sin ordenar la casa. O sea, tú primero lo que tienes que hacer es ordenar la casa. Recordemos que en Portomont hay 30 años socialismo, 30 años. Entonces, más allá del color político, la verdad que yo creo que siempre es buena la circulación política. Porque esto al final del día es como un estanque de agua. Si el agua no circula, se pudre. La alternancia en el poder. Y en ese sentido, creo que la alternancia en el poder es importante y creo que uno de los factores muchas veces que lleva a esta desilusión, a este desencanto que existe en la ciudadanía, en la política, es porque siempre está en lo mismo de siempre. Y hoy en día lo que uno trata de hacer, o lo que yo personalmente trato de hacer, no solamente yo postularme a un cargo, sino que también involucrar e incentivar a que más jóvenes ingresen en la política. Yo creo que eso es algo absolutamente necesario. En Portomont, en la capital regional, no parecemos la capital regional, pero somos la capital regional, manejamos un presupuesto de 200.000 millones de pesos. 200.000. 209.000. 209.000 millones. Claro, es la ciudad que más presupuesto recibe en la región de Los Lagos, dentro de las 30 comunas, y tiene más presupuesto que el gobierno regional. En pocos lados, pocos lugares, se da que una comuna tenga más presupuesto que el gobierno regional. Ahí viene el siguiente tema que yo creo que es importante abordar. Este fin de semana, vi en las redes sociales que estuviste participando de una consulta ciudadana. Sí. Y en el fondo yo creo que la consulta ciudadana es como para priorizar cuáles son los temas en los que el próximo alcalde debiese abordar. Sí, mira, primero decir que el sello que yo le he querido poner a mis cargos son dos. Una, que efectivamente yo creo que la necesidad de que hoy en día la autoridad tiene que estar en terreno. Yo tengo la convicción de que la mejor manera de poder saber cuáles son las problemáticas y necesidades de los vecinos estando con ellos, conversando con ellos directamente, más que te lo cuenten. Y dos, en la consulta y participación ciudadana. O sea, yo hoy en día creo y tengo la convicción absoluta de que la ciudadanía está ávida de querer participar siempre y cuando esa participación sea vinculante a la autoridad. Oye, yo quería volver un poquito atrás porque me llamó la atención que mencionaste la palabra transparencia. Creo que fue el primer concepto cuando estábamos hablando como de la situación actual en Puerto Montt, fue transparencia. Tú sentí, o veí en tu análisis de la política local, ¿hay corrupción dentro de la municipalidad? Mira, yo no sé si hay corrupción porque creo, soy súper respetuoso que las instituciones funcionen. Yo soy abogado de formación y en ese sentido sé que primero existe un principio de inocencia que se tiene que respetar para todos y por igual. Desde un punto de vista político decir, no, ¿sabes qué? Estos son corruptos y hay que ir a un cambio. No, yo siempre he dicho, soy muy de frente. Bueno, esperemos que las instituciones funcionen, aquí no puede existir un juicio público. Yo creo sí que en mi país los poderes, el sentido del poder judicial funciona de buena manera, así que, bueno, esperemos que hayan resultado. La seguridad en Puerto Montt, ¿cómo la podríamos abordar? O sea, la seguridad pública es hoy en día la primera urgencia y necesidad, seguido por temas de salud. Pero la seguridad yo diría en su sentido amplio, no solamente seguridad que efectivamente, oye, me van a robar o me van a cometer un homicidio, me van a violar, sino que la seguridad en que muchas veces no me alcanza a llegar a fin de mes, aunque la seguridad que no voy a tener un médico, la seguridad que mi hijo no va a poder estudiar, o sea, la seguridad mucho más allá de lo que uno piensa de manera como estar seguro. Tú la tenés súper clara, como que el diagnóstico, por ejemplo, en ese lado lo tenés como más o menos claro. ¿Cómo podemos resolver, tal vez, desde una pincelada muy externa, los otros puntos de la seguridad? Como, por ejemplo, empleo o el bienestar social dentro de vivienda. O sea, tú fuiste a Ceremi de Vivienda de Urbanismo. Sí. Tenemos hoy día una problemática medioambiental y tú justo también tienes especialización en temas medioambientales. Hoy día se tiró para atrás un decreto, o sea, perdón, una resolución que tenía que ver con los humedales. Una ordenanza. Una ordenanza que tenía que ver con los humedales. ¿Cómo conjugamos esta sensación de seguridad en lo penal o en lo delictivo, pero con el resto? Para que sea una comunidad, una comuna, al final de cuentas, más armónica. Yo creo que hoy en día la municipalidad se tiene que convertir en un socio estratégico del puertomontino y sobre todo del emprendedor. Porque si tú te transformas en un socio estratégico del puertomontino, al final del día todos ganamos. ¿Y por qué todos ganamos? Porque el Fondo Común Municipal, que es uno de los principales focos de financiamiento de una municipalidad, tiene dos factores importantes. Uno, se finanza a través de las contribuciones y dos, a través del IVA. Por lo tanto, a mí como cierto eventual futuro alcalde de Puerto Montt, necesito tener, ojalá, más emprendedores justamente produciendo IVA. Porque si a ellos les va bien, a la municipalidad les va bien. Y yo creo que ese concepto actualmente no existe en la municipalidad. Porque la municipalidad ha priorizado, por ejemplo, a vendedores ambulantes dándole permiso, respecto de emprendedores que se demoran ocho meses, ocho meses a sacar su permiso. Y eso no puede ser. Oye, Rodrigo, y aprovechando que estamos acá, ¿SLEP o DAE? ¿Con qué se queda? Yo creo que todos coincidimos que efectivamente la educación es lo más importante para una ciudad y para un país. Si nosotros queremos avanzar como ciudad y país, necesitamos gente educada. Que tenga los mismos estándares, ojalá, entre el mundo público y el mundo privado. Pero lamentablemente, lo que ha ocurrido en la educación pública, si tú haces un análisis, es que cada vez la separación de la diferencia entre la educación pública y privada es mayor. De hecho, en Puerto Montt, cerca de 20.000 personas se han ido a la educación municipal. Y eso significa que las municipalidades no han tenido la capacidad justamente de hacerse cargo de la educación pública, porque al final del día lo que hacen es politizarla en vez de tecnificarla. Soy confiado que efectivamente los servicios locales de educación, si vienen en el norte, ha sido un fracaso. Pero un fracaso porque les digo también que reciben, no solamente los colegios, sino que muchas deudas atrás de ellos, tengan la capacidad de mejorar y de ser una solución concreta a la educación de nuestros niños. Yo creo que esa es la prioridad de las comunas y la prioridad del país. ¿Usted va a tomar el guante? ¿Va a cerrar el proceso de educación pública o se lo va a pasar al ESPLEP? No, yo estoy obligado a tomar el guante. Si yo soy alcalde y mañana tengo que hacerme cargo de la educación, yo tengo la convicción absoluta de que nuestros niños deberíamos enseñarles a través de dos elementos fundamentales. La comprensión de lectura y el inglés. Si tú, un niño, puedes provocar en él que entienda lo que lea, y le puedas dar inglés, ese niño, el día de mañana, se puede desarrollar en cualquier lugar, en cualquier ámbito, en cualquier país y puede estudiar cualquier cosa. Entonces, es importante justamente que vamos a avanzar en la comprensión de lectura, que nuestros niños entiendan lo que leen inglés. Y con esas dos herramientas, créeme que las cosas serían distintas. Oye, tenemos un montón de temas en el tintero. Se nos quedó dando vuelta la nominación al premio de liderazgo global, que también apareció en estos días en prensa. Tenemos dando vuelta alguna, haber podido conversar algo más, de la cuenta pública, que fue hace unos par de días atrás. Hay temas morales también. Hay temas valóricos que también están dando vuelta, que nos hubiese encantado también tener la posición tanto tuya como de tu sector, para que no se nos olvide. Tú representas también a un sector político, identificado más con lo tradicional, a veces con lo conservador también. Y hoy día tenemos, por ejemplo, temas en boga como el proyecto de aborto legal, o, por ejemplo, también la eutanasia. Nos gustaría también, como país cerrando, un poco saber, ya más de lo reflexivo, ¿cómo es Rodrigo Weinreich, qué siente Rodrigo Weinreich en torno a lo personal y también como un representante de tu sector político? Bueno, efectivamente, tú sabes que dentro de sectores políticos también hay diversos pensamientos, y visibles mucho unos de los otros. En ese sentido, yo creo que en Renación Nacional tenemos un pensamiento más liberal. Hay varias personas... Porque estamos hablando justamente de derechos individuales. Y varias personas que hemos ingresado esta última época en la política y que tratamos efectivamente de ir un poco más a la parte liberal del pensamiento. Sin prejuicio a eso, yo creo que la importancia, más allá de pensar distinto, lucho y norma, es tratar de soltarnos una mesa y converger y confluir en ideas ciudades y de país. Y ahí, yo creo que... Mira, hay una frase que es bien simple, pero que tiene un trasfondo bien profundo. Y yo creo que uno siempre se tiene que poner en los zapatos del otro. Cuando tú hablas de eutanasia, y uno habla muchas veces sin que un cercano a uno mismo haya pasado por una enfermedad que es terrible, donde dilita todo el día, y claro, muchas veces es fácil decir, ¿sabes qué? No, por ningún motivo, pero nunca pasaste por ese sufrimiento de la persona. Es fácil de legislar. O sea, falta empatizar un poco. Yo creo que hoy día la palabra es empatía en nuestro país y, como te digo, ponerse los zapatos del otro. Que es lo que significa. Porque yo me metí en la política, que fue el año 2016, cuando yo regreso de Santiago, y me meto en la política con una idea, y mi idea era cambiar la costanera de Portomón. Y era cambiar la costanera de Portomón porque yo me había criado frente a la costanera, y cuando llegué, estuve de vuelta, sentí que la costanera había involucionado. Y a partir de eso, me meto al cargo de concejal y empiezo a trabajar para que tengamos una nueva costanera por Portomón. Donde nadie me creía, donde todos me decían que no iba a ser capaz, donde todo el mundo me decía que era más de lo mismo y era humo. Y hoy en día tenemos una costanera de Portomón que ha sido con premios nacionales, donde ha tenido más de 7.000 personas diarias, donde ha conglomerado a todas las familias en Portomón y de la cual yo me siento muy orgulloso. Oye, queremos darte las gracias por haber venido acá a compartir, a la pica del Capitán, ¿cierto? A participar con nosotros de nuestro programa que se llama Sinergia Sureña. Y también queremos que haga una invitación a que la gente siga nuestro programa y que nos vea con tu dominio, ¿cierto? Tu dominio. Primero felicitarlo por la valentía de llevar adelante un programa, porque cuando hablamos de la descentralización, esto es descentralización. No solamente comprar y ver canales, ¿cierto? nacionales, sino que hacer un producto local, un producto que tenga identidad local, que yo creo que es algo que hay que buscar. Así que yo quiero felicitar a cada uno de ustedes, además que hay un tremendo equipo, son muy profesionales, les deseo todo el éxito del mundo y que los vean, sobre todo que los vean, porque es importante cuando un trabajo se hace con cariño, se hace con pasión, con personalismo y se nota que ustedes esos tres elementos aquí los tienen. Oh, muchas gracias. Gracias por la visita, gracias por la visita a la pica del capitán, nuevamente que nos abrió las puertas para poder tener esta conversación. Así que, y esperamos para la próxima, a ver si la próxima ya es como candidato oficial, o la próxima ya es ahí al frente del aplauso. Y ojalá que sea más rato, porque no se nos pasa tan rápido. Y ojalá que sea más rato,